¡Ajá! Cuba, qué lindos son Cuyo de la nación Y también muy lindos son Santiago, Guinness, la Diana Pero mi Celia, la Habana No tiene comparación Cuba, qué lindos son Tus paisajes, Cuba, qué lindos son ¡Qué linda! Cuba, qué lindos son Sí, Willy, pero oye esto ¡Cuba, qué lindos son! Bonito es Calabazar Y el Valle de Yumuri Los arcos de Canací Real Campilla y Limonar Son muy dignos de admirar Piñales y Guajaibón El Perico y Bolón Y la Cruz de Miradero Caldenas y Varadero Y la Playa de Lancón Palma, Soriano, Morón San Luis y la Mejorana Pero la Habana, mi hermana No admite comparación Cuba, qué lindos son Chúo de la pesada Cuba, qué lindos son ¿Qué tú crees? ¡Qué bonito es el Caney! Guantanamo, Caimán ¡Vete a gritos, Celia! ¡Aso! ¡Otra vez vos se acaso! ¡Eso es! qua, no olha también! Ya hay ya, chumay ya, Boy Bye bye, ItScumabay, Boy Ya hay ya, chumay ya, Boy Bye bye, ItScumabay, Boy Mamamamboy, bay, mabayboy Mamamamboy, bay, mabayboy Maraki ayboy, maraki bayboy Maraki mamboy, maraki ayboy Ay, 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 palma Ay, palma Ay, ay, suba, ay, boy Vai, vai, suba, vai, boy Ay, ay, suba, ay, boy Vai, vai, suba, vai, boy Deve lewai, mabay, mabay Ay, 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 suba, ay, boy Ay, ay, suba, vai, boy Ay, ay, suba, ay, boy Vai, vai, suba, vai, boy Ay, 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 suba, ay, boy Vai, vai, suba, vai Amar, amar Hermosa amara Amar Lindo es tu bravo 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 Amar A ti llega mi cara Amar Como el de miro de violines Amar 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video